Y bueno, estaba pensando en hacerle una apuesta a Pablo A ver si se anima Quisiera saber Ahora si vienen los chidos Si te reí Si te entra el elfajor este entero Esto se va a poner feo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Para los que no nos conocen, mi nombre es Lourdes Y yo soy Pablo Somos uruguayos viviendo en Florianópolis Y en el video de hoy, como pueden ver por acá Vamos a estar probando productos pura y exclusivamente de Uruguay Y primero que nada les queremos agradecer un montón A Aline, Sergio y Marina, su hija chiquita Que nos trajeron algunos de los productos que pueden ver por acá Como por ejemplo la sidra Nos trajeron varios pomelos, también alfajores Así que muchísimas gracias Son unos seguidores nuestros Que son divinos, los conocimos Los genios Y son unos genios Así que muchas gracias Y muchas gracias también a mi familia Que vino mi hermana a Florianópolis A visitarnos Y también nos trajeron un montón de cosas Como hierba También pomelo Alfajores Así que muchas gracias Por todo Y la verdad que eran cosas que extrañábamos un montón Eran ya casi dos años que no probábamos muchas de estas cosas Entonces unas ganas tremendas Por ejemplo acá la parte de alfajores Se consigue algún alfajor Pero no es lo mismo que los de allá Lo que uno está acostumbrado de Uruguay Sidra no se consigue De esta forma así Que es la que a mi la verdad me encanta Después pomelo tampoco Así como paso de los toros Así tampoco se consigue Y las hierbas Las hierbas brasileras Son distintas Por más que hay algunas que son estilo uruguayo Y gruesas y demás No son lo mismo que uno está acostumbrado De toda la vida Tomar mate allá Y algunas de las hierbas En realidad uruguayas Se consiguen acá Pero no es tan fácil Tampoco No hay siempre No se consigue en todos lados Entonces También tiene su dificultad por ese lado Y bueno Ustedes que nos están mirando ¿Han probado productos uruguayos? ¿Conocen por ejemplo Los alfajores de Uruguay? El mantecol El pomelo La sidra uruguaya ¿Han probado la hierba de Uruguay? Déjenos en los comentarios Para saber Si conocen los productos uruguayos No olviden de suscribirse Antes de comenzar el video también Y también dejar su like Que es gratis Y nos ayuda un montón Y también así sabemos Que les va a gustar También este tipo de videos Porque es el primer video Que vamos a hacer Probando productos Así que denle mucho apoyo Mucho amor al video Que nosotros así Nos damos cuenta Que este tipo de videos les gusta Y probablemente en un futuro Hagamos videos también Probando productos argentinos Brasileros Chilenos Paraguayos O de cualquier otro país Así que si les gusta No olviden dejarnos su like Y comentar Si la verdad Nos parece interesante Este tipo de videos Y además Hay muchas cosas Que nosotros de otros países No conocemos Esto por ejemplo Los productos uruguayos Claramente la mayoría Los conocemos Solamente los extrañamos mucho Pero hay muchos productos argentinos Que si bien fuimos a Argentina Ya No conocemos Y de otros países Ni que hablar que tampoco De acá de Brasil Obviamente en este tiempo Hemos estado viendo acá Conocemos varias cosas Pero hay otras que no Este es interesante Para probar cosas nuevas Y además la reacción Ahí en el momento Entonces nos parece Que está bueno el contenido Bueno entonces Vamos a arrancar Con unos matecitos Y ahora vamos a ir probando Los alfajores Me parece Primero que nada Que es una de las cosas Que más extrañamos Porque nosotros Allá en Uruguay No era que todo el tiempo Comíamos alfajores Pero los alfajores Es algo que nos encantaba Y acá Ya hacía como dos años Más o menos Que no comíamos Bueno Este alfajor Que cortó Pablo recién Es de la marca Milka No sé si pueden Si llegan a ver ahí Es relleno de dulce de leche Y es un alfajor triple Supuestamente Porque en realidad No es como nos muestran En la imagen Es bastante Bastante bajito Pero bueno Acá pueden ver mejor La diferencia En la imagen Que nos muestra Y lo que es el alfajor Parece los memes En donde muestra Una hamburguesa La propaganda Y después Cuando vas a comer Es muy chiquito Pero bueno Igual seguramente El sabor va a estar zarpado Si Bueno Vamos a probar Mmm Mmm ¡Pum! Mmm Dios Es riquísimo Retiramos todo lo dicho Del tema del tamaño La diferencia De la imagen Está a 10 puntos No importa Riquísimo Es riquísimo La verdad Tiene como un toque A Como si tuviera Ron O algo Medio Con alcohol Parece como si Fue un gusto Medio a trufa Con chocolate Dulce de leche Es re rico La verdad Si Mmm Muy bien Es riquísimo Bueno La verdad Que el alfajor Milka Es uno de mis favoritos Creo que de Pablo también Es uno de los alfajores Más ricos Que hemos probado La verdad Y bueno Vamos a servir un poquito De pomelo Para probar Para bajar el alfajor Después de dos años De no Consumir pomelo Increíble Eso fue algo Que nos rellamó la atención Porque No imaginábamos Que no iba a haber O sea un refresco O es como que no hubiera No sé Coca-Cola Es raro Si Es como que acá en Brasil No se consume el pomelo Claro En realidad hay de todo Incluso hay más sabores Más variedades Que allá en Uruguay Y en otros lados Lo que pasa es que Justo pomelo no Así que bueno Vas a hacer El honor de probarlo Después de dos años El compromiso Además Bien frío Es riquísimo Y es re refrescante Es como el eslogan De paso de los toques Corta la sed Esto no es ninguna propaganda No No es propaganda Pada No Son los productos Que más nos gustan De allá de Uruguay Aunque faltan La parte de panadería Que eso Se extraña a pila Se extraña un montón Y bueno Vamos a tener que esperar En Uruguay Para volver a probar Los bizcochos Y todo eso Los bizcochos En Argentina Para los que Capaz que no saben O no escucharon Son las facturas Como les llaman Allá en Argentina Pero el pomelo La verdad que es Riquísimo El que no haya probado Pomelo La verdad que le recomendamos Que prueben Porque es Muy rico Bueno Ahora vamos por uno De mis favoritos Personalmente Que es el alfajor Pepitos Se los Se los muestro Un poquito Para que vean Tiene chips De chocolate Por lo que se ve Yo este alfajor La verdad Que no me acuerdo De haberlo probado En Uruguay Y Pablo Cuando me dijo No podía creer Pero no me suena Haber probado este alfajor Así que Va a ser la primera vez Que pruebe El alfajor pepitos Tremendo Como podrán apreciar Tiene Dos capas de relleno Que es como una especie De humus de chocolate Y tiene un poco De pepitas de chocolate Que no se notan demasiado Pero se ven Ahí que tiene Y es un alfajor De esos bastante Crocantes Bastante durito Que está bueno A mi en particular Me gusta Hay gente que le gustan Más los alfajores Más suaves Más duros A mi como que A mi por ejemplo Me gustan los alfajores Más blanditos Más suaves No me gustan Los que son así crocantes Capaz que por eso No había probado El alfajor este Allá en Uruguay Bueno Y ahora degustar Uno Dos Tres Alfajores Está muy de masco Alfajores Tampoco Que es todo El olorcito Es espectacular Ya se ven Haberlo probado Ya se siente El olor La verdad Tremendo Invadió todo el ambiente El olor a sidra Es impresionante Tremendo Además Por lo menos A mi no sé a Pablo A mi me hace acordar A la navidad Como cuando hablamos En el video de la navidad Que si no lo vieron Se lo dejamos por acá arriba En donde decimos Que allá en Uruguay Por lo general En Nochebuena Navidad Se acostumbra A tomar sidra Para los que no saben Que es la sidra Que es Es una bebida hecha Con manzanas deshidratadas Y alcohol Muy rica Hay otras versiones Con agonada Con dugas No etc Pero la clásica Es esta La de manzana Y está espectacular Espectacular Y bueno Llegó el momento No tomamos nada Y estamos Con el olor a sidra Ya pegó el olor Y bueno Llegó el momento De probar la sidra ¿Qué momento? Después de dos años Dos navidades Sin probar la sidra Uruguaya What a moment Que rico La puta madre No Una locura Una locura No Eso ¿Cómo hay cosas Tan simples Que uno después Puede terminar Extrañando tanto ¿No? El gusto Este A navidad Uruguay Es como que Es increíble Este gusto No hay acá Y no lo Vas a encontrar Son cosas Que son solo De nuestro país Y son cosas Que se extrañan Cuando uno emigra A la gente Que se va a venir A vivir O se fue del país Hace poco tiempo Se va a dar cuenta Que después Va a empezar A extrañar Esas cosas Claro Al principio Para que se emboludece Te dice No Vas a extrañar esto Vas a extrañar lo otro Y en realidad Decís Nah Pero que es odio Está bien Está bueno Pero tampoco me enloquece Pero después de un tiempo Un año Dos años Ah Ojo Ahí Realmente se siente La falta Tremendo el tipo Ya la agarraba En pico Y olvidate Hacía fondo blanco En el toque Voy a tener que guardar La sidra Este video Lo terminamos borracho Fá mal No Igual La graduación alcohólica De la sidra Es 4.5% De alcohol O sea Es muy poco El alcohol Que tiene Es más o menos Lo mismo Que la cerveza Por ahí O sea Es muy poco Bueno Seguimos Y ahora Uno de los clásicos También de Uruguay No sé en realidad Si es uruguayo ¿El mantecol es uruguayo? O es argentino O es argentino La eterna La eterna pregunta De tantas cosas ¿Es uruguayo? ¿Es argentino? ¿Quién lo inventó? Déjanos abajo En los comentarios A ver qué opinan Si lo inventaron Los argentinos O los uruguayos Y acá me parece Que tenemos la respuesta A ver Escriban en los comentarios A ustedes De saber qué saben Si es argentino O es uruguayo Y ahora En unos segundos Les decimos La respuesta Vamos a probar Primero el mantecol Y después Les decimos Si es uruguayo O es argentino No, no, no Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Bueno Les voy a Qué cerrado Bueno Antes les voy a contar Un poquito De qué está hecho El mantecol Para las personas Que no lo conocen Que no saben Lo que es Está hecho De maní Huevo Y puede contener Leche, almendras Castaña y cajú Y avellano O sea Básicamente Es una pasta De maní Con huevo Ahí va Principalmente Es maní ¿Ustedes sabían eso? Yo la verdad Que no sabía Que estaba hecho Así de eso Acá en Brasil Hace unas cosas Con maní Que se llaman Pasoca Está rico Es distinto Al mantecol La verdad O sea Es hecho de maní Como que tiene Su similitud Por lo menos visual De gustos Medio distinto Pero está muy bueno Si vienen a Brasil Les recomendamos probarlo Es una mezcla Más que nada De azúcar Y maní No es tan húmedo Como el mantecol Claro Eso cuando hagamos Un video Probando cosas de Brasil Va a estar presente Y bueno Vamos a probar Así que bueno Es una delicia Bueno Ahora vamos a develar El misterio Del mantecol A ver si es Argentino Uruguayo En realidad No sé Si se devela Completamente Si es De argentino Uruguay Pero Lo que se devela En realidad Es si este El marca mantecol El posta Está hecho en Uruguay O en Argentina Después la invención Bueno Ya eso es un poco Más rebuscado Pero bueno Vamos a ver A ver si le pegaron En los comentarios De donde es La verdad Vamos Esto es medio Ya un spoiler Pero Yo pensaba Que era uruguayo Porque era mantecol El mantecol es uruguayo Bueno Sorpresa En realidad Es distribuido por Uruguay Pero es fabricado En Argentina Así que Lo más probable Es que sea argentino El mantecol Pero bueno Sabemos que el mate Es uruguayo Sabemos que Los pescochos Son uruguayos También sabemos Que el dulce de leche Es uruguayo Así que bueno La gran eterna discusión De tal cosa fue inventada En Uruguay No Tal cosa fue inventada En Argentina O mismo Los nacimientos Como el lugardero Siempre se genera eso Pero que conste A nosotros A Argentina Nos encanta Fuimos un par de veces Y nos encantó Y pretendemos ir Incluso pretendemos ir de nuevo Y pretendemos recorrer Todo lo posible No solo quedarnos Tipo en Buenos Aires Nomás Viste Que es la clásica Sino recorrer más Tengo las provincias Y eso Porque nos encanta Así que esa rivalidad Lo tomamos más a veces Como algo gracioso Y demás Que por otra cosa Bueno y ahora vamos Con otro de los clásicos Uruguayos El alfajor portezuelo Es uno de los más Tradicionales de allá Y bueno Estaba pensando En hacerle una apuesta A Pablo ¿Sí? A ver si se anima A ver ¿Quisiera saber? Ahora sí viene lo chido ¿Qué te reí? Si te entra el alfajor Este entero Esto se va a poner En la boca ¿Ustedes qué opinan? Para mí que sí No sé qué dicen ustedes Vamos a probarlo Bueno vamos A tomar la apuesta Ese es un verdadero hombre Bueno Recibió un poco de palo Se ve De viaje Lo cagaron a trompadas Pobre alfajor Lo cagaron a trompadas En el camino Pero bueno Llegar llegó La última Hecho mierda Bueno Saltate un poquito Así se ve A ver si Si lo podés comer A ver Entra Pero ahora lo tenés que masticar No puede masticarlo ¿Puedes? Bueno Ganó la apuesta Por lo que vemos Si hay niños viendo esto No lo hagan en casa Por favor Porque después nos echan La culpa a nosotros Solo con permiso Y supervisión De los padres Que hace rato Queda a decir No podía Cuando preguntó Si podés Si no podés No va a poder Tú lo tienes De enero Bueno Vamos a ir tomando Unos mates Vamos a hacer Un poquito De entrevero Pomelo Sidra Mate Y bueno Quizá la gran mayoría Conoce Lo que es el mate La yerba mate Cómo se toma Pero capaz que algunos Están viendo el video Y no saben Lo que es el mate De qué se trata Qué es El mate es un invento uruguayo La recibía Es una bebida Que se toma Como con un sorbito Una pajilla Que tiene unos agujeritos Para que no pase la yerba Se toma con agua caliente Se puede tomar con agua fría También Que el mate con agua fría Se llama tereré Se le coloca en este recipiente Yerba Que son una mezcla de hierbas La yerba esta Que nosotros estamos tomando Es producida en Brasil No todas se producen en Brasil Pero la gran mayoría De las uruguayas Claro Hay muchas de las yerbas uruguayas Que en realidad Las producen Acá en Brasil Después Uruguay Las importa Y ahí hace creo Que un secado Y demás Y ya hacen después El envasado Y lo venden La verdad No sabíamos eso Nos entregamos hace poco Acá De qué era así El proceso Nosotros lo tomamos Amargo Hay gente que Lo toma con azúcar También Le pone azúcar Acá en la parte de la yerba Y después Se le pone agua En esta parte de acá Y se toma Nosotros con los alfajores Imagínate si tomamos Mate dulce Diabetes ahí Al instante Y también hay muchas reglas De la comunidad Matera De la forma de preparar El mate De cómo se tiene que tomar De si la persona Quiere dejar de tomar mate Que se tiene que decir Gracias Etcétera Y todo Como una cultura Alrededor del mate Si lo que pasa Que en Uruguay Bueno en Argentina Pasa también Y en Brasil En algunos lugares Sobre todo en Río Grande Más que nada Los gabullos Hay mucha también Cultura de mate Pero en Uruguay Es un clásico Que el 90% Si no más Toma mate Y va con el termo En la mano Y el mate tomando Hay mucha mucha Cultura de mate Bueno Obviamente No vamos a comer Todos los alfajores Que tenemos acá Los vamos a guardar Para que nos duren Bastante Se las traba mate Alfajores Medio doble Así que vamos a seguir Con otro de los clásicos Uruguayos Que es el alfajor De la Sierra de Minas Que es producido En Minas La Valleja Y creo que fue El primer alfajor Que se produjo En Uruguay No me acuerdo Bien en qué fecha Pero es uno De los primeros alfajores Que salieron A la venta En Uruguay Viene con un envoltorio De nylon Por fuera Y como ven Por dentro Viene envuelto En un papel Hay cubiertos De nieve Como este Que es el clásico Y también hay De chocolate Cubiertos de chocolate Como ese Que tenemos por acá Es uno de los alfajores Más ricos De allá de Uruguay Así que este Lo tienen que probar Bueno Es súper blandito Y miren el grosor De dulce de leche Tiene bastante relleno De dulce de leche Como nos gusta Bueno A probarlo Es re rico Y aparte Es re suave Como se siente Bien clarito La nieve Y el dulce de leche Bien gustoso Y bien blandito Bien así Súper blandito Súper Vendría a ser Como un bizcochuelo Parece Más que una tapa Galleta Alfajor Claro Tipo galleta Y bueno Vamos a ir probando El último alfajor Porque ya estamos Como con un pico De glicemia Bastante alto El alfajor El alfajor Arrolate Que es de punta ballena Es un alfajor De arroz Relleno de mousse De dulce de leche Así que Este yo probé Creo que fue Una vez Que probé en Uruguay Pero era de otra marca Así que Supongo que va a ser lo mismo Y son bastante ricos Estos Es como una forma Más sana De comer alfajor Porque está hecho de arroz Claro Es como Una galleta de arroz Yo creo que no había probado Todavía O sea Todavía no probé Es tipo una galleta de arroz Con baño de chocolate Y relleno por dentro Que parece ser como Un mousse Ahí Sí Un mousse de leche De chocolate Así que bueno Bueno Vamos a testear Claro Es eso Está rico Es como una galleta de arroz Está rico O sea Es una opción Que es rica Y al mismo tiempo Es mucho más sana Y bueno Por acá vamos dejando De probar Tantos alfajores Y tantas cosas dulces Tendríamos que tener Algo un poco salado Para contrarrestar Un poco Porque Es pila de dulce Pero bueno La verdad que Son muy ricas Las cosas uruguayas Los productos uruguayos Nosotros capaz que es La costumbre Desde chicos A consumir eso Que nos gusta Y acá es otra cultura Es diferente Que no es que no nos guste Pero uno siempre va a extrañar Lo que está acostumbrado Y siempre comió Desde la infancia Desde que era chico Esperamos que les haya gustado El video Si es así No olviden de dejarnos un like Suscribirse Comentar también Y no olviden de compartir El video Que nos ayuda En el engagement Del video También Para que les llegue A más personas Compartir con sus amigos Familiares Conocidos Para también Que la gente Vaya conociendo Nuestro canal Y así poder ir creciendo También acá En YouTube Claro Para que de esa forma YouTube Le recomiende Nuestro canal Y nuestros videos A más personas Y así Ir haciendo crecer El canal Que es gratis Suscribirse Activar la campana Darle like Comentar Y compartirlo En algún grupo De amigos Etcétera Que les pueda llegar A interesar Que les pueda llegar A gustar Y así darnos una mano Para seguir haciendo crecer El canal Y bueno Nami vino a despedir El video Hasta el próximo video Nos vemos Nami vino a despedir Nami vino a despedir Nami vino a despedir Nami vino a despedir